El sábado 12 de febrero en el Parque Abdón Calderón de Pasaje, se inauguró la feria denominada San Valentín Emprendemos por Ti, organizada por la Alcaldía del Cantón, para apoyar a los emprendedores de Pasaje y el Oro. Desde temprano los emprendedores estaban listos para recibir en sus stands a los visitantes y posibles clientes para sus productos, detalles personalizados y chocolate. Se trata de productos para el cuidado facial y corporal de la mujer, chicos. Tenemos todo lo que son productos para realizar rutinas de skin care, para ayudar a mejorar la textura del rostro, para ayudar a disminuir las finas líneas de expresión, para quitar las manchitas también del rostro. Tenemos variedad de productos para todos ustedes. Le ofrecemos detalles personalizados, cenas personalizadas. Como está viendo aquí, tenemos muchas variedades de precios económicos que le ofrecemos dulces detalles G. Productos para cuidado personal de la mujer es lo que ofrecía en su stand Gabriela Sánchez, quien tiene una tienda virtual y aceptó la invitación para reactivarse en los tres días de feria. Solamente tenemos productos para la mujer, porque sabemos que no hay nada mejor que invertir en uno mismo y entonces este es el momento ideal para podernos consentir, ahora que es 14 de febrero, regalarnos amor propio. Por su parte, Erika Jiménez de Dulce Detalles ofrecía a los visitantes arreglos desde 5 dólares para que puedan entregarlos a sus seres queridos en este San Valentín. Tenemos para la esposa, para la amiga, para la compañera, para todas las personas, para que no se queden sus detalles. La feria se mantiene hasta las 7 de la noche de hoy, 14 de febrero, y usted puede acercarse y adquirir regalos para celebrar el amor y la amistad. La feria se mantiene hasta los suaves,